David Benavides lanza reto a Canelo Álvarez David Benavides ha lanzado un reto directo y sin tapujos a Saúl Canelo Álvarez encendiendo las redes y alimentando las especulaciones sobre un combate que los aficionados han estado pidiendo a gritos a pesar de los constantes desafíos Canelo no ha aceptado el combate hasta ahora pero Benavides está convencido de que este enfrentamiento es inevitable ¿Será que finalmente veremos a estos dos gigantes del boxeo en el ring? David Benavides conocido como Bandera Roja ha estado retando a Canelo Álvarez desde hace ya tiempo y ahora asegura que la pelea entre ellos es casi una realidad En una reciente entrevista con S News Benavides declaró con firmeza Creo que esta pelea está cada vez más cerca Es una pelea demasiado grande como para dejarla sobre la mesa Todos quieren ver esta pelea Yo estoy mejorando y él está haciendo lo suyo pero al final del día esta es la única pelea que la gente quiere ver Expresó Benavides con determinación Uno de los puntos más polémicos que ha mencionado Benavides es el aspecto económico de la pelea Según él, Canelo debería agradecerle por la bolsa de dinero que esta pelea podría generar Benavides afirmó que Canelo ha pedido la exorbitante cifra de 200 millones de dólares para enfrentarlo Una suma que no ha solicitado contra ningún otro rival Al final del día yo creo que esta pelea es grande Él debería estar agradecido conmigo porque no lo veo pidiendo 200 millones de dólares con ningún otro rival Y la verdad es que sí podría ganarse esos 200 millones de dólares Declaró Benavides con contundencia Benavides no solo está seguro de que la pelea ocurrirá Sino que también cree firmemente en su victoria Incluso ha prometido darle a Canelo una revancha inmediata después de derrotarlo Y en esa revancha Benavides planea poner las condiciones económicas Yo quiero primero la oportunidad de ganarle y luego la revancha Porque él va a querer la revancha luego de que le gane Y ahí es donde yo voy a hacer dinero Las declaraciones de Benavides han generado una ola de reacciones entre los aficionados del boxeo Muchos están ante la posibilidad de ver este combate Que se perfila como uno de los más esperados y emocionantes de los últimos tiempos Las redes sociales están llenas de comentarios y especulaciones Sobre quién saldría victorioso en este enfrentamiento de titanes Por su parte, Saúl Canelo Álvarez ha mantenido un perfil bajo respecto a los desafíos de Benavides Tras su impresionante victoria sobre Jaime Munguía Que consolidó su estatus como campeón indiscutido del peso supermediano Canelo se ha centrado en su entrenamiento y en mantener su forma física La rivalidad entre Benavides y Canelo ha alcanzado un punto crítico Y parece que el enfrentamiento es solo cuestión de tiempo Ambos boxeadores están en la cima de su carrera Y la demanda por verlos en el ring es abrumadora La pregunta que todos se hacen es ¿Cuándo sucederá esta pelea histórica? ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales ¡Gracias!